Fuller siempre está presente en Instagram y aquí les mostramos las publicaciones que se hicieron la semana pasada en sus respectivos días. Para los peques de la casa, llévate los ideales popotes reutilizables y ecológicos a sólo 4 por 79.99 pesos. Agotada después de un día pesado de trabajo, en Fuller tenemos los increíbles geles con ingredientes naturales para dolor muscular, cansancio, inflamación y para la mala circulación. ¿Quieres tener las pestañas con un efecto natural? Con la marca de Andrea puedes tenerlo, con un precio regular de 149.99 pesos. Ahora en Fuller te lo damos en 69.99 pesos. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra segunda transmisión en vivo desde la plataforma de Instagram en nuestra página de Fuller. Los saluda Fernanda Bautista y espero que se encuentren muy bien ahí en casita. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes hablándoles acerca de nuestras nuevas promociones. Y bien, para todas las y los chicos que les gusta lucir unas pestañas y cejas radiantes, les traemos la nueva máscara transparente que tiene la función de fijar y definir y darle un acabado natural a tus pestañas y cejas. Les tenemos la promoción en 49.99 por ser fecha de lanzamiento. No pueden desaprovechar esta oportunidad, corran y pidan el suyo. No se olviden de activar las notificaciones aquí en Instagram para la próxima semana que estemos en transmisión. Les notifique y no se la pierdan. Yo soy Fernanda Bautista y nos vemos hasta la próxima.